Me impone la ley del hielo Me impone la ley del hielo Comprendió y tuvo paciencia De verme así de repente Metida en nuevas audiencias La teruca no me mira Ni me incluye en el tecito Porque dice que me ha visto En la izquierda y dando gritos Mis parientes ya no quieren En su casa a mis tres niños Porque dicen que la mami Descendió a los conventillos En la izquierda y dando gritos Unas lenguas ya comentan Que estoy arriba del carro Le apuesto que en pocos años Voy a reparar el daño Es cierto que he visto el hambre Ya sé lo que es el engaño Y a mis años de indolencia Los entierro en negros baños Les digo que soy sincera Y me cuento entre la gente Que confían y trabajan Con el nuevo presidente Y aunque mi casa se eleva En un barrio muy pudiente Desde aquí mismo me lanzo Luchando con este frente